Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mi Nuestros cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser, quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor, las lágrimas me brotarán del dolor Besar tu piel, beber tu amor, las lágrimas me brotarán del amor Me sentía muerto en vida y llegar a ti Tan perdido como un bargo sin timón Del trabajo a casa esclavo del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Corazón, necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis vidas Corazón, corazón, necesito amor Corazón, llévame a las estrellas Llévame Yo pienso que No son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitivo Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agallas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Conmigo para que Maldita sea A un amigo lo perdono Ven a ti Te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Y solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En qué he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú dices Lo siento, no te quiero Y si me vas con esta historia Entre tus dedos Sé que hay motivos Para dejarme Solo te pido No me compares Es que he dejado Es que he dejado Todos mis males Yo solo quiero Enamorarte Es que yo quiero sentir Mi corazón latir De nuevo Si tú te vas Yo no sé Qué voy a hacer Si tú no estás Yo me voy a enloquecer Si tú te vas De seguro he de perder Yo la razón Si tú te vas Yo no sé Yo no sé Qué voy a hacer Si tú no estás Yo me voy a enloquecer Si tú te vas De seguro he de perder Yo la razón Déjate esta noche De mi mente Ya no quiero verte Siento el corazón Latiendo Derrumbándose a mis pies Tengo una botella Con la marca Toma para olvidar Voy tomando Pero no consigo Olvidarte mujer Ay corazón No puedo olvidarme De tu cuerpo Bailando Junto al mío Ay corazón No puedo olvidar Cuando pasábamos Despacio Junto al río No olvidaré Acariciándote bajo la luna Besando suavemente Tu cintura Y la mañana Cuando haciamos el amor No olvidaré Acariciándote bajo la luna Besando suavemente Tu cintura Y la mañana Cuando haciamos el amor En este mundo En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo Te juro No sería feliz No sería feliz En este mundo Esa paz Le doy gracias a todos Porque te conocí Y porque aún estás conmigo Porque pude nacer Muy cerca de ti Y así poder enamorarnos Porque fue justo aquí Fueron momentos tan bellos Es en mi vida Que nunca imaginé Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Y ojalá encuentres otro Que te quiera más que yo Que te dese mejor que yo Te haga el amor mejor que yo Apuesto al sol Apuesto al sol y las estrellas Que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo Que te lleve al cielo como yo ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Y si desnuda mi alma ¿Será que ella también te enciende? A veces bajo de la sábana El amor se esconde Piénsalo Quiero ir más profundo Pero no pertenezco a tu mundo Quisiera ser esa persona Que miran tus ojos Además de acariciar su cuerpo Además de arrancar su ropa Además de marcarle el camino Que siempre recorre Hasta llegar a mi boca Pero solo es una idea loca Pero solo es una idea loca Todo bien Todo bien Si así quieres usarme está bien Solo contigo me siento bien Puedo no ser el amor de tu vida Todo bien Si así quieres usarme está bien ¿Qué me importa si tú no me amas? Puedo no ser el amor de tu vida Pero soy el amor de tu cama Solo soy el amor de tu cama Te di La vida en cada abrazo Creí Que eran firmes nuestros lazos De ayer como a las diez Me pusiste el mundo al revés No hay después ¿Qué será de ti? Si aún sigues siendo mía Dime cómo harás Para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé Que aún sigues siendo mía Hoy Estoy muy triste por su amor Es que la vi con él Ni siquiera me sonrió Y en ese momento Quise marcharme y olvidarla Pero mi corazón Está hundido en el mar De su amor De su amor Tengo que olvidarla Romper este cristal de amor Buscaré, caminaré Hasta encontrar pasión En otra mujer Tengo que olvidarla Romper este cristal de amor Buscaré, caminaré Hasta encontrar pasión En otra mujer Con el paso del tiempo Ayudaré a mi corazón Que salga lentamente De su mar De amor En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierra y natural Vas a ser himbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me quedas aquí Como quieres tú Mieres y desplazas A mi soledad Me vas atrapando A mi mente estás Palpitando a mí De verte a mi lado Es mi necesidad En lo que hay que ir O de ser a Dios Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que no falle Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas en tu cuerpo Y no me dejas ir Tú Adherida a mí Entre cada átomo Entre cada célula Vives Tú Que todo lo llevas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y plena Tú Has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives Tú Mírame a la cara Mírame a los ojos Como estoy sufriendo Y me duele en el alma Y no te importa nada Como estoy sufriendo Este gran tormento Y tú ya no me amas Pienso en ti Aunque no estés a mi lado Pienso en ti Y no, no dudes Yo te amo Pienso en ti Y en las caricias Que te he dado Pienso en ti Y por favor No me digas Que me amas Me amas Me amas Sé que me amas a mí Y que no amas a otro Que soy tu eterno enamorado Amor Te he visto vagando con tristeza en tu rostro Y un corazón distorsado A causa del dolor ¿Por qué no vas? Y me dices mujer Que no me amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? Y me dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre tu único amor Por siempre amor Una noche más ¿Qué pasó sin tus besos? Una noche más ¿Qué pasó sin tu amor? Le pregunto al corazón ¿Dónde estás? Si ya no me llamás ¿Será que ya yo no te importo más? Si hasta ayer Me decías que me amabas Eras tan mía Se veían tu mirada ¿Cómo haré para vivir? No puedo olvidar de mi amor Y las noches son tan largas ¿Qué pasó sin tu amor? No puedo olvidar de mi amor Siéntate aquí a mi lado No hemos conversado Desde el día en que terminamos Ahora somos dos extraños Ahora somos dos extraños Cuando nos cruzamos Yo siento que perdí la fe Las manos de vivir no alcanzan Si no estás aquí mujer Me volviendo a tu amor Me volviendo a tu calor Tu aroma me fascina Si despierta por dentro La gana de ver Tarte tú eres Mi fascinación Mi dulzura Mi pasión Y sobra el viento Muy lento Entrégame tu amor Y la palma de todos Arriba bien arriba La palma La palma de todos Otra vez El superhobby Esto es Y Brian El plan A la Champions League Sé que cuando tú estás con él Te acuerdas del momento aquel En que yo te convertí en mujer También sé Que con él tú no te sientes bien Porque él solo vive para él Y que en su vida eres solo un objeto De placer Dime que no Dime que no lo amas Que es una sombra en tu cama Y vive fría tu piel Dime que no Dime que no lo amas Se lo satisface tus ganas Mi amor Yo sé que aún me extraña No te salgas de mis brazos Que la luna nos alumbra hoy más pesa Quiero hacerte esta noche Un concierto de besos Que disfraces Quiero mirarte a los ojos Decirte te amo Quiero yo estar contigo Por toda la vida Dime que no Dime que no lo amas Que es una sombra en tu cama Y vive fría tu piel Y vive fría tu piel Dime que no Dime que no lo amas Se lo satisface tus ganas Mi amor Yo sé que aún me extraña Ay, desnúdate Bésame, olvida que él existe Haz que tu cuerpo y el mío Se comunique Olvídate de todo Olvídate de todo Tú quítate de todo Hazlo a mi modo Que me estoy volviendo loco Hoy te haré olvidar Te haré volar Te haré arrancar Hasta su nombre Tú vas a ignorar Mi objetivo esta noche Es hacerte feliz Feliz, feliz Ay, dime que no Dime que no lo amas Que es una sombra en tu cama Y vive fría tu piel Dime que no Dime que no lo amas Se lo satisface tus ganas Mi amor Yo sé que aún me extrañas Yo sé que aún me extrañas Yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro Me rompiste el corazón Con él yo te veo pasar De la mano juntos caminar Esperando el día que vuelva Ya no quiero sufrir más Por las noches me pongo a pensar Y una lágrima suelo derramar Recordando aquellos momentos Que a tu lado solía pasar Aquel día que te conocí Me juraste este hacerme feliz Hoy maldigo todas tus promesas Yo ya no quiero saber más de ti Yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro Me rompiste el corazón Hoy con él yo te veo pasar No en la mano juntos caminar Esperando el día que vuelva el día que vuelva Ya no quiero sufrir más Perdón, tú me engañaste, te fuiste con otro Me rompiste el corazón Hoy con él yo te veo pasar De la mano juntos caminar Esperando el día que vuelva Ya no quiero sufrir más Perdón, tú me engañaste, te fuiste con otro Perdón, tú me engañaste, te fuiste con otro Pero no he comentado Yo también he visto sola Llorando por las calles en la etas horas Ay, como la loca, loca, loca Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para que tu llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores pa' mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amagan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Oh, oh, oh Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía es y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sé que a ti son lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Na, 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 na Maximilax Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía es y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sé que a ti son lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Da, na, 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 na Mi trouverá Ya consiste